¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy que lo ha logrado y sus sueños alcanzó En la lucha y el trabajo dedicado y con pasión Sus hijos y su esposa, su gran motivación Los saluda aquí en España Sentado como el patrón Siendo solo un joven, sus sueños persiguió La barca fue testigo, a su familia progresó No ocupó favores, pues bocas ya tapó Fue mostrando con su raza Quien es el mejor Víctor y Uriel, así los nombró Tan humildes y sencillos, él los educó Siendo michoacanos y con la frentenal Herencia de nacidos España es el apellido Hoy que lo ha logrado y sus sueños alcanzó En la lucha y el trabajo dedicado y con pasión Sus hijos y su esposa, su gran motivación Se despide aquí en España Sentado como el patrón